Lo más antiguo son estos tres, que son linternas mágicas. Estos tres son linternas mágicas que, como no había luz, se usaban con un mechero. Y algunos antiguos que sobreviven todavía tienen restos de velas, porque era la luz que prendían. Así que era para poca gente, eran para audiencias muy pequeñas, por la luz. Y después ese otro de madera es un estereoscopio, un gomón, que es muy bonito porque ya tiene los dos ojitos para mirar y se ponían las placas atrás o las fotografías, de manera de poder verlas. Entonces hay una diferencia mínima entre una fotografía y otra y eso hace ver la profundidad de campo. Y este es perfecto y tiene aquí la numeración de las placas. Y el otro ya es un proyector, proyector de 35 milímetros, que es con película. Película de celuloides, claro, el que tiene los carretes, los dos carretes. Esto es cine, todo esto es precursor del cine y esto es que tiene su manilla, claro. Pero está perfecto porque tiene ahí la dentadura para el cine mudo. Se nota que es mudo porque tiene objetillo a los dos lados. Para la banda sonora le suprimieron uno de los objetillos y ahí va el sonido y quedó solamente con uno. Pero como este tiene dos, se nota por eso que es mudo. Este lo compré en un anticuario de Providencia. Y después cuando él estaba viejo, me ubicó y me dijo yo le vendí a usted una linterna mágica y tengo anotado su nombre y su teléfono y tengo una sobrina que está en un convento y quieren vender una máquina. Y me acordé de usted si la quiere ver. Sí, claro. Y fui a su casa a verla y se la compré. Que es una cajita muy linda que la tengo en mi casa. Porque después que yo iba a los anticuarios, ellos después también me ubicaban a mí. Entonces hay muchas cosas que compré porque la gente me avisó. Para el golpe había gente que tenía películas en su casa o que se las habían robado de alguna parte en el momento mismo del golpe cuando se tuvieron que ir al exilio. Entonces me contaban ellos, los que me vendieron cosas, que lo primero que habían hecho era ir a los canales de televisión a vender los rollos de películas. Y entonces ahí les decían que no, que ellos no tenían presupuesto para comprar nada. Pero que había una persona que sí coleccionaba y que por qué no me ubicaban. Y por eso yo ahí pude comprar muchas películas chilenas que no estaban en la cineteca. Y yo las compré y se las regalé todas después. Regalé como diez películas, los rollos completos. Una película entera de 35 milímetros son nueve rollos. Entonces yo tenía como ocho. Y ese es un estereoscopio también manual, que es muy bonito, porque tiene este mango, ¿te fijas? Y aquí va la tarjeta, aquí van las tarjetas. Pero ¿y las tarjetas dónde están? Porque todos con tarjetas que son tarjetas de cartón, que son por colecciones. Todos los países tenían tarjetas. Claro, sí. Ah, claro, estos son los de vidrio. Estos son muy lindos. Claro. Estas son tarjetas para las linternas mágicas. Esas van pasando ahí. ¿Por ejemplo, este, mira? No, no, esta es una fotografía nomás, de un pueblo primitivo, claro. Estos son mapuches. Pero es una colección, claro. No debe ser chilena, porque está el nombre aquí en francés, pero es así. No, son fotografías nomás, pero en vidrio. Sí, claro, sí. No, son fotografías nomás. Pero esto es de linterna mágica. Esto es maravilloso porque a la linterna mágica, que es esa o esta, se va pasando. No, se va pasando así, por ahí. Ahí tenía la luz y esto va pasando así. Y ahí el narrador va contando la historia ahí con los personajes. Todas esas son de linternas mágicas, claro. Porque a veces ponían dos, entonces las subas ponían una con otra. Claro, y hay muchos relatos bíblicos. Ah, no, ¿y estos sombreros qué pasó con ellos? ¿De la fábrica de Giroc? Sí, porque yo compré todas las maderas estas. Estas las compré. Las devolvieron a la familia Girardi. Ah, sí. Mira qué pena. Porque yo tengo como 50. Estos son rollos de 9,5. Estos son para el proyector de 9,5, pero no veo aquí. No veo proyector de 9,5 milímetros, de ancho, que tiene la perforación al medio. ¿Y no hay proyector de 9,5? No. Ah, eso deberían tener. Yo tengo unos dos o tres, creo. Todos estos rollos son 9,5. Son paté. El paté baby para el proyector del año 25. Que hay unos rollitos más grandes y unos rollitos más chicos como este. Ah, claro. Esto es para la linterna mágica. Esta debe ser una historia, claro. Esta es una historia y un cuento. Entonces se van pasando de a una por la linterna mágica. Y el narrador va contando el cuento. Claro. Entonces todos estos azules son del mismo cuento. Para vidrio. Para vidrio. Otra imagen. Para la linterna mágica. Claro, estos son linterna mágica, sí. Pero estos son muy lindos. Son redonditos. Estos son típicos. Que venía la imagen ahí en recortado sobre el negro. Para esto hay salas en París, en el Museo del Cine. Para verlos así en penumbra. Para que no les dé la luz del día así muy violenta. Como esta luz, por ejemplo. Que es muy fuerte. Para mantener los colores. Estas son las tarjetas. Esta tarjeta es para eso. Lo pones al medio y ahí le das la distancia, según tu ojo, para que se vea la tercera dimensión. Claro, ahí se ve en profundidad. Ahí está estupendo. Te lo tienes que acercar bien al ojo. Para verle profundidad entre las dos imágenes. Son muy buenas, son de todo el mundo. Sí, claro, cada país vendía. Sí, compré en París también, pero hay distintas. Estas son con colores. Estas son más antiguas. Estas las perforaban a mano. Cada país tenía colecciones de cientos, miles. Porque esta era la diversión que había en las casas en vez de televisión. Chaplin cuenta que él iba a ver estas imágenes a la casa de los Fairbanks, que eran los vecinos. Entonces que ahí vio el paso Silcutt, que es en la montaña donde va la fila de migrantes que están tratando de subir la montaña en busca de trabajo. Y que ahí él se inspiró para que el personaje del Chaplin fuera subiendo por ahí entre la fila de los migrantes. Y ahí inventó la quimera del oro. Que eso es los años 20. Claro. Estas son todas dobles. Son todas para estereoscopio. Que son dos imágenes que tienen una diferencia muy mínima una imagen con la otra. Y es la que permite que al verlas por este aparato, con los dos ojos simultáneos, puedas ver la tercera dimensión. Las puedas ver en profundidad. Claro. Yo tengo una colección de estereoscopios como estos. Tengo como unos 30, yo creo. Tengo de todos tamaños y en cajas de madera, en cajas más chicas, más grandes. Y hasta tengo unos que los repartían en unas cajas de cigarrillos, de latitas, una latita chica. Es muy bonita. Tengo tarjetas de estas que son hechas, no sé si en Inglaterra o en Francia, de unos nativos de la Patagonia. Que me parece que tengo dos o tres. Si tengo repetidos, te puedo pasar una. Porque las imágenes de Chile son muy escasas, porque ellos hacían de Europa, de todos los monumentos. Pero de Chile hay que les importar. Nunca. Pero hay. Claro, nuestra idea es poder digitalizar esto, porque consideramos que más allá del objeto físico, también el contenido. Sí. Lo que existe... El patrimonio, por supuesto. Claro. Son imágenes de Chile, por ejemplo, esa de los mapuches que nos mostramos recién. No la conocía, claro. Sí, sí. Y eso existe, sí. Pero ahí en tarjetas estereoscópicas, yo tengo como, no sé si serán unas 10 o 15, que las he ido juntando porque son muy escasas. ¿Y estas están así por... o sea, hay que... son en realidad planas o está bien que... Son planas, pero con el tiempo se van poniendo así y uno las toma así. O sea, hay que tratar de que queden... No, 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 nada, porque estas ya están así, sí. Así quedaron con el uso, con el paso del tiempo, que eso también hay que respetarlo. Pero estas de acá son... Estas tienen que ponerlas todas las que son de la misma fábrica. O sea, tienen ahí sus créditos, porque son inglesas, francesas, por eso van con colores. Ellos lo hacían con colores. Y hay algunas como estas, en que son coloreadas a mano, que tienen esto transparente. Y hay algunas que tienen el cielo, que lo tienen perforado con alfileres. Entonces, cuando uno la ve a través de esto, porque esto se mira contra la luz, la luz le tiene que dar a la tarjeta. Entonces, la tarjeta lo pone uno contra la luz y se ven las estrellas. Pero esto era mano, y lo hacían las mismas mujeres que hacían los sombreros y que hacían las flores para ponérselas a los sombreros. Que eran todas mujeres muy finas de mano. ¿Y de qué año estamos hablando más o menos? 1900, no, anteriores a los 850. Hay muchas de estas que son de los 850. La fotografía se inventó en el año 26, 1826, a mitad de siglo, claro. Los que viajaban a Francia, sí. Yo tengo una columna estereoscópica que tiene 300 tarjetas adentro. Y que los que la compraron, unos chilenos, la compraron el año 20 en París, en unos anticuarios. Y la trajeron a Chile cuando la fotografía es de 1826. Así que tenía mucho tiempo. Yo fui a ver a una pariente que está en una casa que donó una persona muy rica para señoras de muy buena familia que tuvieran dificultades, no tuvieran donde vivir. Y le dan gratis una pieza a cada una. Y yo fui a ver a una prima que está ahí hace años. Y me encontré que la vecina tiene una máquina. De estas que te gustan a ti, me dijo. De estas que tú tienes. Y ella la vende. Así que si quieres ir a verla. Yo al día siguiente estaba allá a verla. Y era esta columna estereoscópica. Se la compré. Y no me cabía en un taxi. Porque era muy flaquita, larga, sí, pero no cabía. Entonces llamé a la María Luisa Pérez. Que tenía una camioneta. Y le dije, María Luisa Pérez, tengo que trasladar una columna que acabo de comprar. Es que mide dos metros. ¿Dónde estás? Yo le dije, Vicuña Maquena, tanto. Y a los 15 minutos llegó y me trasladó con la columna. Por eso te digo que con la María Luisa somos cómplices de muchas cosas. ¿Y cómo fue la llegada de estos objetos al museo con María Luisa? Yo se los vendí. Yo le dije, tú tienes un museo donde van niños a ver cosas que se construyen con materiales actuales. Pero tú como museo tienes que tener un respaldo histórico, que es patrimonio. Y ese es un patrimonio de la imagen, que es mundial. Entonces debes tener una colección de todas estas formas en que fue entregándose al público la imagen. Y entonces le dije, yo tengo una colección que quiero vender y te las puedo vender a ti. Y le hice un horizonte, digamos, de las cosas más importantes y que junté como 160 piezas, contando las tarjetas. Y esas se las vendí en 6 millones 100 mil pesos. Que era lo que yo pensaba venderla porque estaban interesados en comprármelo el sodre de Montevideo. Que ellos tienen unas colecciones grandes, muy buenas, pero les faltaban cosas que yo tenía. Y vino para acá el representante de allá y las vio y me dijo que estaban interesados en comprarlas. Pero antes que salieran del país, yo le dije a la María Luisa que yo prefería vendérselas aquí a este museo, que estaba recién empezando. ¿Esto en 1996 más o menos? Por ahí puede ser, sí. Pero fue cuando ya había empezado el museo. Pero le falta la paté. Yo tengo que haberle vendido una paté. No puedo haber mandado estos rollos sin un proyector. Porque eso es más ubicable que estos. Estos se pueden comprar en este momento si tú vas a Buenos Aires. Están muy caros, pero encuentras. Mi hijo me ha dicho que cada cosa de estas está costando como sobre un millón de pesos. Cosas que uno compraba normalmente en un anticuario aquí o en el persa. ¿Son invaluables en términos? Claro, esto no tiene precio. Es lo que cobren, no más, según la cara de uno, cuando entra a comprar es lo que le cobran. Pero el valor que tienen es más bien para entender la genealogía de la imagen. Por supuesto, claro. No tiene valor. Es lo que cobren, no más. Eso es lo que vale en términos económicos. Pero son fundamentales para darse cuenta de cómo el progreso humano llegó hasta la pantalla que tenemos hoy. ¿Por qué usted cree que los niños de hoy tienen que acercarse a este pasado? Sí. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque fue muy precario. Y fue como todo muy manual. Los hermanos Lumière construyeron ellos mismos su proyector. Y lo manejaron ellos a mano y tenían un mechón de luz nomás. Claro. No había electricidad. Y entonces, para la máquina, hasta bastante entrado el cine mudo, se proyectó a mano. Entonces, el girar era con el ritmo de la marselleza, decían ellos, los franceses. Siempre ellos han dicho qué es eso. Y así pasaban 16 o 18 cuadros por segundo. Pero todo fue a mano. Y después, cuando ya apareció la luz y fue un motor eléctrico, empezó la proyección a 16 cuadros por segundo que pasaban por el instrumento. Y después, con la llegada del cine sonoro, se suprimió una de las bandas, una de las perforaciones, quedó nada más que la de la izquierda y la derecha, quedó para el sonido, para grabar ahí el sonido. Y por eso, para que el sonido se ajustara con la imagen, tuvieron que proyectarla a 24 cuadros por segundo. Y entonces, por eso es que los cines se demoraron, entre el 27 y el 30, en cambiar los equipos para el cine sonoro. Y se proyectaron en muchos cines, películas sonoras, en proyectores mudos. Y por eso la imagen aparecía caminando rápido. ¿Pero los niños de hoy en día? Sí. ¿Por qué tienen que acercarse a este pasado que nos está mostrando que está hermoso? Porque es una habilidad manual, es la inteligencia que a través del propio ser humano lo hace a su escala. Es lo que él es capaz de hacer con sus propias manos, hacer el instrumento que funcione. Entonces eso es muy bonito porque la persona, el ser humano, solo resolvió un problema que era completo, el poder proyectar una imagen. Es como haberse construido un avión y haberlo manejado uno mismo. Entonces es muy sencillo el trabajo que tuvo la persona, pero es muy iluminador en términos de la inteligencia humana. Lo inventó y lo fabricó, lo estudió y lo probó hasta que le fusionó. Y eso es lo bonito. ¿Usted cree que el arte, el cine, el arte, el cine de la poesía, puede transformar una sociedad a una persona? ¿Y cómo la puede transformar? Yo creo que sí, porque le da una riqueza interior que no da la plata, no da el trabajo que uno tenga, cuánto uno gane, cuánto tenga de previsión. Le da una vida a la persona que la puede ir agrandando de acuerdo a su propia sensibilidad. El arte no tiene límites en términos de crecimiento. Eso depende de uno y es muy enriquecedor para una persona saber que él puede crecer a su propio ritmo. Por ejemplo, una lectura significa que a través de un autor uno puede llegar a otro por las personas que nombra a ese autor. Y eso le da interés en conocer lo que a ese autor le interesaba de otro. Y entonces así se va llegando, como en una red, de uno en otro. Y si a Ortega y Gasset le interesaba la obra de don Pío Baroja, uno compra o saca un libro de la biblioteca de Pío Baroja y lo conoce. Y entonces Pío Baroja dice, ah, qué interesante era Proust. Y entonces uno pesca un librito de Proust y ve que no es un librito, que es una cosa que es para leer durante un año. Pero entonces se va relacionando y la persona va creciendo a su propio ritmo y a su propio interés. Y a lo mejor desecha todo después de una primera lectura y ya no lee más y se va a la música. Pero el arte yo creo que le permite a la persona extender sus propios tentáculos y darse cuenta de la belleza como una potencia de crecimiento. Ah, porque yo supe desde muy chica que en la Biblia hay tres veces que existe la palabra hoy en un libro tan grande y tan leído y tan traducido a miles de idiomas y todo. Y es que un ángel se aparece y dice, hoy nacerá el niño Jesús que va a salvar al mundo. Después hay dos profecías en que también el profeta dice, sí, va a aparecer un ángel que dice, hoy les va a nacer el niño y el otro profeta lo dice también, hoy va a aparecer. Entonces a mí me gustó mucho esa cosa de que hoy no hay que esperar porque es hoy. Y por eso a los niños de todos los talleres yo tenía un juego que era al final que se llama Hoy vamos al cine. Porque la mayoría de los niños, el 80, 90% en talleres no habían ido nunca al cine. Entonces habiendo seguido un curso de cine, para ellos seguía siendo una novedad o algo que yo no tenía como experiencia, entrar a una sala de cine, pagar una entrada, sentarse en una butaca y ver una pantalla grande. Y eso que es común para el mundo en todas partes porque el cine todavía es barato, los niños pobres no lo habían tenido nunca como experiencia. Entonces por eso le puse hoy, porque hoy cumplimos una cosa que es insólita y que es muy gratificante y que además no es nada excepcional sino para mí que soy pobre, porque lo que estoy haciendo es lo que hace comúnmente la mayoría de los seres del mundo. Y usted ha hecho, bueno, gran parte de su vida ha hecho talleres. Talleres para niños pobres. ¿Qué impacto que usted tiene ese modelo de aprender haciendo en un niño? Yo creo que le satisface el poder ser consciente de sus posibilidades manuales y que usar las manos siempre ha sido gratificante porque significa que uno puede pulir el resultado, puede ir mejorando, la manualidad significa que uno puede volver a empezar y que puede afinar los movimientos para ir produciendo mejores resultados y que eso es gratificante en el sentido de que a uno eso no se lo enseñan sino que uno lo experimenta. Y en este momento experimentar algo es muy satisfactorio porque siempre da un buen resultado. El niño pobre, que es al cual yo me refiero, no puede experimentar en cocina, no puede cocinar porque no tiene los ingredientes para cocinar, así que eso está vedado para él. No puede comprar, eso no tiene acceso. Pero en construir algo que es un papel con un poco de pegamento, que lo puede hacer con un engrudo casero con harina y agua, puede utilizar toda su inteligencia y toda la movilidad de sus manos que le permite crear un objeto absolutamente aunque esté en la miseria. Los niños están abiertos a aprender todo, están interesados en un mundo que no se los muestra la escuela porque no hay tiempo, la escuela tiene que seguir un programa y son una mayoría de niños que tienen que ir pasando todos iguales rápido. Entonces el profesor no tiene tiempo para detenerse en un solo niño. Y en los talleres lo que tienen es que los niños pueden trabajar conversando, pueden cantar, pueden sentarse en el suelo a hacer su trabajo, pueden juntarse grupos de amigos, grupos de hermanos y hacer un trabajo que les implica un ritmo de tiempo que se los da él mismo. Nadie los apura, cada uno trabaja a la velocidad que quiere y eso es muy importante porque significa un respeto al ser humano, al que se sienta uno como único y eso es lo que le da el taller. Yo creo que es el deslumbramiento que hay de ver distintas máquinas operando cada una distinta y con resultados tan fantásticos y en una parte tan bien tenida con personas que saben lo que están haciendo y que es vinculante en el sentido de que todos pueden ver al mismo tiempo el mismo efecto. Eso es muy bonito. ¡Oh! Es como Balmaceda. Balmaceda eso. ¿Qué dice? Pero no es Balmaceda. Es de la época, ¿no? Ah, estos son obreros de alguna parte. Sí, es cierto. Qué bonito, sí. Yo tengo en este momento una fotografía que tiene 99 años, porque es del 23, de 1923. Y la queremos regalar, le dijimos a la Flora, que anda buscando a uno que le gusta el patrimonio y es de la Serena. Es una fotografía que se sacó en la Serena, en el Hospital de la Serena, porque dice Hospital de la Serena, y está el médico matrón, uno con una pinta así del siglo XIX, al lado de la matrona y dos ayudantes de la matrona, que son unas cabras pobres, así con traje de ayudante, traje blanco y todo, pero es una fotografía muy melancólica, muy de región así separada del mundo. Y ellos haciendo su trabajo ahí con elementos mínimos, debe ser, claro. Están los cinco parados así, con unas plantas de esas antiguas que había también antes puestas en unos caballetes al lado. Entonces, ahora que estamos sacando cosas en la casa, arreglando una pieza, apareció esta foto y yo la quería regalar al Museo Histórico. ¿Apareció la foto? Sí, y entonces nuestra hija, que es arqueóloga, está buscando a un alumno que es de la Serena y que le gusta el patrimonio para que vea si la regala al mismo hospital, si la quieren tener ellos o si no, que la lleve al Museo Histórico donde tienen también fotos de todo Chile, antiguas. Y quieren revitalizarla, ¿no? Me imagino, claro. Oye, es muy linda. ¿Cómo nos recomienda, esto es una pregunta más técnica, porque nosotros encontramos esto ahora, después de todo este tiempo? Entonces, la pregunta técnica es ¿cómo nos recomiendas conservarlo? O sea, ¿cómo sería el método para que no se arruine en términos del ácido del papel, por ejemplo? No sé, eso se lo tienes que preguntar a esa niña de la Universidad Católica que tiene un... Ahí en el Campo Oriente hay una niña que tiene una cosa de conservación. y ella sabe lo de los papeles ácidos y en qué forrarlo y todo. Tiene un... no sé qué. Pero fue alumna Eduardo también. Yo fui a hablar con ella una vez para pedirle consejo de algo y... ¿Sabe? Sí, sabe todo. A ella hay que preguntar. Porque esto, por ejemplo, ¿no es necesario separarlos? No sé, pregúntale a ella, lo ponen, sí. Hay uno... Sí, hay unas cajitas que tenían los franceses, que eran de madera y que tenían unas separaciones así de madera, entonces uno las paraba. ¿Están pensando hacer algo así? Ah, claro, eco. Así. Unas cositas así, las casitas así, eso, pero así en que se podían meter 20. Esto lo tenían los franceses, para las diapositivas. Claro, y ellos cuando ya se terminaron, las fletaron así. Yo todavía tengo algunas peladas, como recuerdo. Sí, sí. Porque en el taller, en el que conociste recién, la idea es que ellos puedan diseñar... Claro, eco. ...el objeto para poder conservar justamente... Claro, pero que te quede más ajustada, para que quede paradita. Sí. Que quede ahí paradita, sí, eso. Y a partir de eso también, bueno, general, con Josefina, la idea es poder pensar cómo podemos también mostrarla. Sí, no, por supuesto, hay que mostrarla, claro. Pero con una distancia para que no le metan mano, porque yo tengo una que la trancó un maestro que le estaba mostrando a su hijo cómo funcionaba, sin saberlo, claro. Pero entonces lo que podemos hacer tal vez es tener el objeto y un video en el cual se esté mostrando cómo funciona, por ejemplo. Ya, pero esto ya no funciona, claro. No. Sí. Pero esas se muestran así en las linternas mágicas. Ahí van pasando. Estas las tenían los colegios y las parroquias porque era la manera de enseñar el catecismo. Entonces, por eso hay muchas historias bíblicas y historias del evangelio. O cuentos muy sosos, así, claro, para entretener, pero al mismo tiempo eran didácticos, sí. ¿Y el baby paté, dónde podríamos conseguirlo? No sé si... Yo voy a ver cuántos tengo. Sí. Pero no en Buenos Aires compras de más uno. Claro, uno funcionando. ¿Un paté? Sí, un paté, claro. Yo tengo un paté que funciona con lámpara porque las lámparas son de 4 watts y están agotadas desde 1900, claro. Pero yo tengo cuatro apolletas. Entonces, ahí se pueden ver películas, claro. Pueden dar una función de paté. Ustedes, yo tengo un paté impecable. Lo tengo en la caja verdadera, original. Tengo el proyector, tengo las películas y la poilleta. ¿Por qué podríamos digitalizarlo? ¿Qué? Porque en la Cineteca no tienen para digitalizar. El escáner no es de 9. No, pues. Este es de 9 y medio, 9 y medio. Pero la única forma de digitalizar esto es proyectándolo. Ah, bueno. Te pregunto, ¿no? No sé. ¿Y para qué lo quieres digitalizar? Aquí hay películas de Chaplin. Yo tengo una colección de esta. Tengo más de 100 de Chaplin. Ya. Sí. Y tengo de Buster Keaton. Bueno, tengo muchas. En realidad, tengo altas cosas. Es que cuando uno antes buscaba, encontraba. O sea, ahora ya no hay, además le ponen precio. Claro. Mi Manuel dice que ahora cualquier anticuario, que él se pasea por ahí mirando, porque me ha comprado unos estereoscopios como estos, pero más larguitos. Yo tengo dos o tres. Y dice que, oye, que entra un gringo con uno que lo, un experto que lo anda paseando por los anticuarios y cualquier cosa le dicen 15.000 dólares. Y que los mismos gringos no compran. Claro, porque ven que los están estafando, te fijas. Pero esos precios corren, claro. Entonces, de repente, hay un señor desubicado que a la señora le gusta esto y entra en una tienda anticuaria, le piden 10.000 dólares y lo compra. Claro, porque es también única vez. Pero así es el mercado. El mercado funciona así, al asalto. Ya, mire, voy a... Ya. Mi último capricho, puede ser... A ver, a ver, ¿cuál? Yo quiero que se sienta en esta silla. ¿Sí? ¿Sabes qué es esta silla o no? No, nada. Esto era del proyecto de Stafford Beer en el 72 con Allende. ¿Y qué pasaba aquí? Yo soy... Como cuando no las encuentro, las hago, hicimos este calculeo. ¿Sí? ¿Aquí tenía su trago? Al trago, el cenicero. Y aquí... Y ahí... Las noticias. Las noticias. Pero el pobre Allende igual se murió. ¿Hace alguna vez con la señora Lucía? No, nunca. No, no. Pero de los lapsos más bonitos que he oído yo es cuando salió Lagos. ¿Lagos fue el primer presidente después o no? No. Después, pero después cuando fue Lagos, está sentado Lagos con su señora ahí. Y ahí viene una mujer pobladora y le dice, mucho gusto, señora Lucía. Creo que ha sido una de las planchas en televisión más gordas que yo he visto. Claro. Porque la cara de ella fue impresionante. Claro, porque la vio al lado del presidente. Entonces, fíjate tantos años uno viendo al presidente con la señora Lucía. Le quedó pegado. De repente a mí me impresiona porque yo tengo monitores, por ejemplo, que no habían nacido para el golpe. Y entonces me impresiona a mí porque uno cree que todo el mundo ha pasado por todos los años. Y no piensan. O eran chicos y ni sabían. ¿Y esa distancia del próximo año son 50 años? 50 años, fíjate, claro. Y mientras que mi hija, la menor, nació el día que salió Allende. El 4 de septiembre. Cuando fue elegido. Pero el 4 de septiembre nació ella porque yo estaba en la clínica Santa María. Y despierto de la anestesia y la enfermera que entra a la pieza me dijo. Ya fue elegido el futuro presidente de Chile. ¿Quién elegido? Salvador Allende. Yo me reí para mi capote diciendo, es papa, ¿cómo iba a salir? Porque nadie se esperaba que saliera. Si eran muy pocos votos. Y fue porque lo ratificaron. Claro. Claro, sí, sí. ¿Con el acuerdo? Con el acuerdo, sí. ¿Y tú estuviste cuando vino Costa Gabras? Sí, claro. Estuve con él, como actuó ahí Nemesio Antunes, él nos convidió a comer. Llamó por teléfono a nuestra casa y dijo, oye, convidió a comer a Costa Gabras y a su equipo. Así que los convido para que lo conozcan. Así que por eso fuimos. Y el fotógrafo que vino es el papá de la Lucille Glenn. Ah, ¿sí? Claro, sí, que estuvo ahí. ¿Cómo? Que es una niña monitora que trabajó conmigo, que se casó con un monitor nuestro, antiguo, en París. ¿Y Alberto? Sí. Y ella, el papá de él estuvo en esa película, ella contó, sí. Pero yo no sabía en esa época que iba a conocer a su hija. El papá de la Lucille se separó de la mamá. Se casó con una señora que es nieta del que inventó el rollo de la cortina, el rollo metálico. Y fíjate que son millonarios para siempre, porque tienen los derechos en todo el mundo. Y nunca más trabajó nadie de toda esa familia, ya van en los nietos, imagínate. Para nosotros. Eso, y aquí voy, nada, nada, aquí no. Claro. El rollo de palitos de fósforo. El que era un sinvergüenza para las patentes era Edison. Le compraba inventitos chicos, hacía desconocidos, les pagaba tres pesos y él tenía la patente mundial. Lo inscribía. ¿Tesla que pasó? Ya, bueno, estamos listos. Sí, ya, listo.